El rock No porque la va a torcer No, 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 no Vaya por allá, vaya por allá No, 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 no La Melissa ya parece Tamás también Como se llama Si venís a trabajar No, no, no Ay, no, no Vos China, vení, te voy a poner un block Mucho bla bla Chalemos, hombre Todo, si es posible hasta la China China, te echamos al camión Hombre, la chiquita tranquila con su block Ay, con que buen mirito Pero la ley no tiene No tiene huevo Pero está en relleno Pero está en relleno Pero como nos vamos a ir Block y la mina Bueno, hombre Lo que te va a dar Te va a dar Te va a dar Para la cara Bueno, amigos El día de hoy Estamos grabando Un video más Estamos en En La antigua casa De la Fabi Ah, no, no, no La casa de la Fabi No, no Es aquí Es de la abuelita Digamos Doña Trini Se llama Entonces Le estamos ayudando Con una mudanza Que va a hacer Se va de aquí Y va a caminar Como unos 2 kilómetros Nada más Y allá va a vivir En este entonces Vamos 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 Entonces Vamos A ayudar Con la mudanza Ya que van a ir A vivir A otro lugar Por ahí Aquí Todos vamos A ayudar Un poquito A cargar Los blocks A cargar Las mangas A cargar No sé Qué cosa más Palos Muchachos Cuando dijeron Que era una mudanza Dije Yo vamos A cargar La estufa La trasera Una cama O el colchón Y trastes Para lavar O yo que sé Qué cosa Mudanza De blocks ¿Y qué es mudanza Solo madera Solo madera vieja Y blocks Laminas Viejas A cargar Está jodido Eso El graneo También va Todo Tío Lolo Vení sentí Lolo Están bañando Las patitas A quien Jackie ¿Quién se echa La pastilla ¿A qué? A ver Así le dijo ¿Cómo se llama el Marcos? ¿Cómo se llama la pastilla? Que se echan Es así como No me recuerdo Qué pastilla Pero para que tengan Movimiento Para andar ¿Cómo se llama? Trabajando Que se vuelven locos Entonces ¿Cómo se llama? Marco le dice Tamás no se echa La pastilla Oye la Jackie La Jackie Esa es la que no sabe ¿Vos le crees? Ay no Escucha Ella estaba hablando La pastilla ¿No de eso? La pastilla Si Es mi ¿No de eso es referencia? Pues Yo creí que La Jackie Ya lo ha oído Como para que sea Que no sabe Nada No No pero verdad La manzala Así le dice A uno No escuchar Nada de lo que estaban hablando Yo creí que de eso Así le dice Si pide a uno Mira Para acá Te gusta Vale Ya sea uno Mira Papá Amigo Marco le dijo Marco le dijo Ya te echa la pastilla Así sin mentira Así sin mentira A mí no me interesa Que le creas Al bota le estoy preguntando ¿Le crees bota? No No lo que pasa es que no es gracioso Lo otro si es gracioso Pero la tomarse una pastilla ¿No? Entonces Encontramos culpables Porque hay hormigas Ya vieron que no todos son tan inocentes Somos tan inocentes Esto es un tanque de camionba Sí De gasolina de camionba Este es tanque de moto Se lo pones atrás en la parrilla Y le echas gasolina a respecto Y te va a quedar pequeño Ah con eso llegas a A la mitad de México No, ya se fue Pilar ya se fue Bueno muchachos Vamos a seguir con La grabación Como pueden ver Todos se están ayudando un poco Un poquibris A agarrar Miren la blusa La chiquita rota Ahí véselo Mira Ya le dije Ya le iba a ver Ya le iba a ver Ya le iba a dejar Mejor abrir un abrazo Tamal iba a Tamal Ja Pues sí Yo no lo desprecio Jackie ¿Vos sí lo despreciaste? Pa' la cara Y aquí no se hace así Con los mayores Tienes que respetarlos Tienes que darse Dale su abracito De navidad ¿No se lo viste? Yo sé que no es Ustedes todos lo toman Amor Yo sé que no es navidad Pero igual No está de más dárselo Ahí va Por ahí dos botas Ahí va la Fabi También con otro pedazo De lámina Ahorita es el turno De la Jacqueline Vamos para arriba Esta la vi aquí Ahí viene la Daniela Cristian Chiqui Meli Sandoval Digo Melisa Camey Dale Cuidado Melisa ¿Por qué te tenés En Facebook Isita Camey? Yo no lo tengo así ¿Por qué? Melisa Yo lo tengo ¿Y por qué te dicen Isita? Ah porque La atención de Melisa Isita Entonces Isita ¿Pero por qué Isita? Porque Son chiquita Un tiempo de hambre Vos sos Hulk de Venezuela Marco Vos sos Hulk de Venezuela Dale con fuerza Eso es Marco Pero eso no hay lugar Para ponerlo todavía Hay que agarrir las láminas Y las ¿Cómo se llama? Ah viene a Michaelibus No, no se puede Lo que pasa es que todavía No hay lugar Cuando ya se acabó La lámina Entonces Hay que tocarle A eso Mira el bota El bota Dice que es farruco Se cree Farruco Ahí va la meli Nuevamente Con otra lámina Y aquí están Los primos Alan ¿Cómo me llamo? ¿Cómo eres? Ah pues no pues Tío Lolo Tío Lolo Algo así No es así Pero algo así Ahí va Este El hermano de Christian Hoy nos está ayudando Ahí está No es así No es así No es así y tu tío el que anda cargando el sombrero, donde viene el? ahí anda mi tío, alguien conocido como el sombrero conocido como el sombrero vamos a grabar el de aquí adentro así es como vienen entrando todos con láminas más láminas láminas dale ahí viene cipriano ahí viene papi jajaja y así es como vienen saliendo todos de la casa bien hay aquí con otra lámina para hacer bueno y eso es la primera parte del video creo que vamos a grabar otro si no es que nos quedamos aquí eso es lo que tenemos en la parte de enfrente mientras todos siguen echando un poquito más ahora voy a empezar a cargar yo un minuto también para que terminemos más rápido vamos a ver como la daniela sube la lámina vamos a ver déjala déjala que quiere ver ya puede ya puedes eso es la mierda eso es la mierda tu puedes que horrible se ve esa cosa ay papi ahí esta bueno yo creo que voy a dejar este video por aquí y posiblemente grabar otros 21 momentos o no se no estoy tan seguro nos vemos en el siguiente video o nos vemos hasta la próxima depende de como esta la cosa adios